Cielo alto, se salta a la casa, tiene todos los ventiladores, tiene la cocina con todos los electrodomésticos, aquí vemos la cocina con todos los electrodomésticos, la estufa, con el microondas, con la nevera, tiene una anahí, está en baldosa, cerámica, tiene una casita de herramientas, está totalmente cerrada, la casa está totalmente cerrada, valla, tiene un cuarto de acre, la casa tiene un cuarto de acre, tiene toda la iluminación, aquí tenemos la cocina con su clóset para los alimentos, este es un clóset grande para todos los alimentos, tiene agua en la ciudad, tiene acérmela y agua en la ciudad. Tiene todos sus destructores de basura, destructores de desperdicios, con todos los cabinetes, aquí vemos la pieza principal, es una pieza principal grande, bonita, con su ventilador, está en la casa, el piso de baldosa, tiene dos clóset, dos clóset, un clóset para el hombre y otro clóset para la mujer, tiene dos clóset grandes, aquí hay un clóset y aquí está el otro clóset. Esta casa es casi de 500 pies cuadrados, están pidiendo 145 mil dólares por ella, este es el baño principal, de la pieza principal, este es el baño principal, con su sanitario, con su otro clóset como para las toallas, con su bañera, con su bañera, y con el lavabo maluso. Aquí tiene otro bombillo, esta es la pieza principal, aquí vemos toda la pieza principal, una pieza grande, cómoda, con casi tres clóset, con un baño, con un baño muy bonito, con toda la pieza principal. Aquí volvemos atrás a la cocina, aquí vemos la cocina, aquí tenemos una sala comedor, esta es una sala comedor grandísima con su ventilador, con un cielo alto, aquí tenemos la laundry, que es la lavadora y secadora, tiene lavadoras y secadoras muy buenas, con todos sus cosas para guardar, aquí tenemos un garaje doble, un garaje doble para dos carros, un garaje doble para dos carros, tiene su, la cosa del agua, tiene el aire acondicionado central, tiene una puerta para salir, salir para afuera, salir para afuera, tiene su motor eléctrico, tiene su caja de breque, tiene la puerta automático para abrir y cerrar, tiene la lavadora y secadoras, ahora vamos, aquí tiene otro clóset, ahora vamos para el segundo baño, el baño comunal, este es el segundo baño, baño comunal, con la ducha, con la bañera y con el sanitario, este es el segundo baño, o baño comunal de la casa, el tractor biológico, tiene también su, con cosas aquí para guardar, aquí tenemos otro clóset, aquí ya vemos la segunda pieza, esta es la segunda pieza, con su clóset, con una ventana listada, abuela a instalar a la calle, miren la pantalla, y abuela, y esta es la segunda pieza, con su clóset, con piso baldoso, toda la casa tiene piso baldoso, y esta casa es muy nuevecita, construida, en el 2005, es una casa muy nueva, es una casa totalmente concreta, esta es la casa más bonita que he visto, toda la casa está, recientada, así que para pasarse, este es el otro clóset, y aquí vemos la tercera pieza, y aquí vemos la vista de la tercera pieza, vemos la casa de fiñecas, una casa de bodega de herramientas, vemos la nai, la casa de tres cuartos, dos baños, garaje doble, laundry, cocina, comedor, con todos los, una casa muy bonita, una casa que está lista, para vivir, ya porque tiene todo, listo aquí vemos la parte de afuera, aquí tiene una especie de trajita, listo es el vegetalio, y este es el vegetalio, de la casa, de la parte de afuera, de la parte de afuera, y este es el vegetalio, y el paro de un búlpito, y el situado, desde la parte de afuera, de la casa, de los residuos, en la casa. ¡Gracias! ¡Hala con los huevos! ¡Hala con los huevos! ¡Há, ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, sí, claro, ese bote que era hija, sí, y todo. El bote del, ¿cómo es? Del bote del... Ah, sí, el bote tuyo, el portugués, el bote del barrio. Ese bote hay que meterle mucha plata ahora, ah. El bote de pescar, el bote de pescar, el bote de pescar, por aquí no he visto pescar. Pescar, buen pescar, tiene que ir a todo. La madre de los boscos. Me dejé nomás un día por allá y vení sin pescado.